Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Estamos en vivo desde el búnker de Unidad Ciudadana. Está llegando Ramón Ríos Seco con Darío Martínez, el precandidato a gobernador y a vicegobernador. En unos instantes aquí va a comenzar la conferencia de prensa. Lo podemos ver a Martín Zabatela, a Diana Conti, también que han venido a acompañar al candidato de Unidad Ciudadana. Está confirmado el candidato del macrismo 16%. Ramón Ríos Seco está en unos casi 26 puntos y el MPN con todo el aparato ya lleva 38 puntos. No se puede dar vuelta a la elección. Ríos Seco finalmente en el segundo lugar, pero lo importante, el título de mañana en toda la República Argentina va a ser que el candidato del actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, derrotado en Neuquén. Después de la conferencia de prensa vamos a estar charlando con los candidatos seguramente y con algunos también candidatos a diputados provinciales, pero nos vamos a ir a la calle, a lo que nos gusta a nosotros. Vamos a ir al festejo del movimiento popular neuquino para charlar con los votantes. No eligieron ni al candidato de Macri y tampoco muchos no eligieron al candidato de Cristina Fernández. Entonces, en octubre, en un posible ballotage, ¿a quién van a votar? ¿A Macri o a Cristina? Eso vamos a estar hablando con la gente del movimiento popular neuquino. Mientras tanto, aquí lo que tenemos que bregar es por la unidad. No la unidad del pico para afuera, sino la unidad en los hechos. Porque también nos estamos enterando de que es un problema la unidad aquí en Neuquén. Todo lo que nos cuentan los compañeros desde las unidades básicas, sacarse el sombrero con los militantes territoriales, con los militantes de base, que se han puesto la campaña al hombro. Tuvieron cuatro meses para hacer la campaña, sin un peso, todo a pulmón, y compitieron obviamente con el oficialismo que hace más de 45, 50 años que está aquí gobernando la provincia de Neuquén, quien puso y aceitó todo el monstruo, todo el aparato, para que finalmente sea reelecto gobernador Gutiérrez. En instantes, ahí está por ingresar Ramón Riosseco, vamos a tener la palabra, seguramente le va a agradecer un enorme caudal de votos sacó el candidato de unidad ciudadana, lo celebramos, pero también, y celebramos aún más, la derrota de Macri. Algo que tiene, insisto con esto, algo que tiene que replicar en todas las provincias. 16 puntos, sacó el macrismo. También me están diciendo, aquí en Neuquén, y aquí colegas que están en la conferencia, que muchos militantes del MPN votan a Cristina Kirchner en octubre. Porque recordá que el MPN no es ni Macri ni Cristina, pero en un posible balotage, Macri no tiene lugar en Neuquén. O sea que, cientos de miles de votos del MPN que van a ir al kirchnerismo sin duda para el mes de octubre. Quiero ver si... ¿Pampa, Sole, Pampa, dónde está? ¿Me lo llamás un segundo? ¿Me lo llamás un segundito? ¿Me lo llamás un segundito? ¿A Pampa? Sí. Vamos a charlar con uno de los diputados que va a ingresar a la Cámara de Diputados Provincial. Recordemos que con este porcentaje van a ingresar 10 diputados de unidad ciudadana. 10 diputados aproximadamente. 9, 10, me están diciendo 9, 10 diputados que van a ingresar a... a la Cámara de Diputados Provincial. Vamos a charlar con uno de ellos. Gracias, compañero. Gracias, colega. Vení, Pampa, venía antes de que llegue... ¿Cómo andás? Bueno, Pampa. Bien. No se logró lo que tanto anhelábamos. Estábamos esperando todavía algunos resultados viendo el interior, que es donde tenemos nuestro fuerte. Por ahí creo que las colectoras del Partido Provincial han sumado algunos puntos que nosotros no pensábamos. Ahora un poquito más frío lo pensamos. Y sí, entre 8 listas había 5 que tenían la cara de él. Ahí estaba también una diferencia que no nos supimos dar cuenta. Y también el hecho de que no esté la foto de nuestro candidato a vicegobernador, también para nosotros es un acto a dedo hecho también para nosotros no sumar algunos puntitos que podíamos haber sumado a la capital. ¿Y jugó en contra, decís vos? Sí, sí, definitivamente jugó en contra. Porque nosotros teníamos... Nosotros siempre apostamos a un proyecto político y a una fórmula, no a una persona. Nosotros apostamos al proyecto político y a la unidad. En la unidad estaba la foto de los dos, porque ese era el fuerte de nuestro espacio, la unidad. Al sacarte la foto te limitan. Para Pampa algo que hablábamos fuera de cámara. Ya a partir de mañana tenemos que fortalecer la unidad porque hay algo que es indudable, que en octubre le tenemos que decir a Macri, chau. Sí, creo que acá en Neuquello se lo empezamos a decir. No es un dato menor, en el 2017 cambiamos, sacó el 28% de los votos y hoy no anda cerca de los 20. Entonces quiere decir que ya en nuestra provincia cambiamos ya, le sacamos 8 o 10 puntos. Así que para nosotros ya empezamos. Obviamente creo que tenemos que ser más amplios, abrir más los brazos, seguir hablando con los vecinos. Todavía nos falta bastante porque en octubre el campo nacional y popular tiene que ser quien conduzca los hilos de nuestro país, sin ninguna duda. Ahora, Pampa, vos sabés que hablábamos también con unos compañeros militantes. Entonces nos decían, che, Seguien, mirá que una cantidad enorme de gente que votó por el MPN en el día de hoy, en octubre, en un posible balotaje, entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, o si Cristina dice que va a ser candidata, van a apoyar la candidatura de Cristina. ¿Esto es así? Sí. A ver, en realidad yo creo que la estructura, en estas elecciones, la estructura del MPN nos movió muchos votos que fuera de, en una elección nacional no lo mueven, por ende esa gente va a votar sola y vota lo que más le conviene que es apoyar a Unidad Ciudadana Frente Neuquín, Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, en definitiva, bancar los candidatos del campo nacional y popular. Cuando estamos en estas elecciones provinciales, entran en juego otros valores, nuestra provincia la está pasando muy mal, entonces por ahí la gente no vota tan a conciencia y sí vota por ahí más a conveniencia. Totalmente, Pampa, te va a tocar ser diputado provincial. Sí. ¿Qué es lo primero? ¿Tenés algún proyecto ya en la cabeza? Mirá, en realidad nosotros, como te decía, cuando hablamos hoy con los otros compañeros, venimos más de una orga, venimos más de la militancia, así que todo es trabajado y consensuado dentro del espacio. Como proyecto en sí, tenemos en la cabeza, ya te diría, no sé si hoy, voy a esperar hasta las 12 de la noche para hablar con la familia, pero lo que tenemos en la cabeza es abrir más los brazos, mucho más lo que lo hemos abierto ahora y empezar a trabajar para octubre. Después que trabajemos para octubre, en pos del país que queramos elegir, vamos a pensar y a trabajar en las leyes que necesitamos en nuestra provincia para eso en diciembre. Así que tenemos un tiempo y vamos a trabajar en eso. ¿Y el agradecimiento a toda la gente que puso el voto de confianza a esta lista de unidad? Sí, dos agradecimientos muy importantes, tres agradecimientos muy importantes. Primero el espacio que me da el peronismo, los compañeros peronistas en poder representarlos, ir en una lista de diputados provinciales en sexto lugar, no es menor, creo que me llena de satisfacción que los compañeros me hayan elegido para eso. En segundo lugar, agradecer enormemente el gesto de grandeza y humildad que tuvo el presidente del partido justicialista en relegar sus posibilidades de ser candidato a gobernador y las hizo únicamente por la unidad, las hizo únicamente pensando en una construcción muy amplia en pos de recuperar el gobierno en nuestra provincia y en el país. Así que eso también, muy agradecido y a la familia que siempre está. A la familia que siempre bancó la parada. Siempre está, siempre está. Y obviamente toda esta gente que nos votó, que también nos votó en el 2017, también nos sigue acompañando ahora, que siguen firmes con sus convicciones y se bancan la parada, al igual de nosotros. Pampa, muchísimas gracias. Y a seguir luchando para construir una mejor Argentina y una mejor provincia de Neuquén. Sin ninguna duda, vamos a seguir para eso, tenerlo muy claro y muy presente, tanto yo como todos los compañeros que están detrás de nosotros, hubo toda esta cantidad de votantes que tuvimos, vamos a trabajar para eso porque lo necesitamos y nos los merecemos. Compañero, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Pampa. Gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra. Yo ahora voy a girar la cámara. Ya parece que está en el hotel. Te cuento, Tower Hotel ha sido el lugar que eligieron como búnker. Ya está Ramón Ríoseco aquí, ya está Darío Martínez, el candidato a gobernador y vicegobernador. Te hablábamos de la unidad, ahí te decía Pampa, quien ya es diputado electo, seguramente va a jurar en diciembre. La unidad, muchachos, la unidad, la unidad. No del pico para afuera, la unidad en los hechos. Tiene que replicar la unidad en los hechos. La semana pasada Verónica Magario, la compañera Verónica Magario, intendenta de La Matanza, me dijo en una nota que le dice que para ella no creía que tenía que haber paso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros creemos desde este lugar que tiene que haber un gran paso, que todos los compañeros tienen que competir, que la gente tenga la posibilidad de elegir a sus candidatos, los que ganan gobiernan y los que pierden acompañan. Es así de simple, esto es peronismo puro. Todos juntitos. Y te vuelvo a insistir con esto. El límite tiene que ser Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. El corazón del PRO. El PRO late por estas tres personas. Esperemos también que la unión cívica radical se despegue del macrismo. Algo que sonó muy fuerte la semana pasada. Una unión cívica radical que le puso todo el aparato a Cambiemos para que Cambiemos tenga la llegada que tuvo a nivel nacional en el 2015, igualmente en el 2017. Bueno, ahí están diciendo los dirigentes radicales que si Macri sigue ajustando, que si Macri sigue implementando estas políticas de endeudamiento, de miseria, de hambre, se van a despegar porque no tienen nada que ver con eso históricamente. Bueno, esperemos que así sea. Si el radicalismo dice que se abre de Cambiemos, no pasa nada. Si el radicalismo dice que se abre de Cambiemos, tenemos que salir todos los peronistas a militar el territorio, cara a cara con el vecino, a sumar votos, a convencer a la gente de que no es una opción el macrismo nuevamente en la República Argentina. Macri en Neuquén está derrotado. Que repliquen todas las provincias de la República. Me voy contento por eso de Neuquén. Me voy con un sabor algo amargo porque entendíamos que se podía hacer una mejor performance, pero también entendemos que tuvieron cuatro meses para armar la campaña. Imposible. Imposible contra el aparato del movimiento popular neuquino que gobierna la provincia hace décadas, más de cinco décadas. A ver, para que entiendan. Para que entiendan. Se enteraron que había elecciones en noviembre, fin de noviembre, diciembre. Y ahí salieron todos a armar la campaña. Sin un peso. Poniendo todo a pulmón. Y repito e insisto con esto. Felicitar a los militantes de base. Felicitar a los militantes territoriales que fueron a hablar con la gente, a tratar de convencer al vecino que lo mejor que podía suceder en la provincia de Neuquén era que Ramón Ríoseco sea el nuevo gobernador. Una elección formidable. Hizo Unidad Ciudadana aquí en Neuquén. No alcanzó, eso está claro. Pero el gran título de mañana va a ser Macri. El candidato de Mauricio Macri derrotado en la Patagonia. 16%. Sacó el macrismo aquí en Neuquén. Bueno. A todos los que están enganchados, muchísimas gracias. Compartan el video. Estamos en vivo también desde el canal de YouTube Revolución Popular. A todos quienes siguen a Revolución Popular desde YouTube. Muchísimas gracias por estar también prendidos en la transmisión. A todos los que están en el Facebook de Quien Quiere Oír Que Oiga. Muchas gracias también. También en instantes comienza la conferencia de prensa. La palabra de Ramón Ríoseco. La palabra de Darío Martínez. Estaba viendo si podía charlar con... Sole. Vení. Vení. Vení, vení, vení. Vení, que vos también ahora a partir de octubre vas a tener la responsabilidad... A partir de diciembre. De diciembre, perdón. Vas a tener la responsabilidad de ser diputada provincial. Así es. Es la que toca, digamos. Fue una decisión de mi organización, del peronismo de la ciudad. Que, de hecho, esta banca es lo que está representando. Podría haber sido cualquier otra compañera, cualquier otro compañero que lo ocupe. Me tocó a mí. Así que, bueno, va a ser ocupada con toda la energía que le habíamos ponido a la militancia de todos los días. A la militancia de hace años. Tenemos ya varios proyectos en mente, por supuesto. Eso es bueno. Sí, varios de los que venimos militando. Así que, bueno, con toda la... Por lo menos con toda la esperanza, digamos, de poder debatir en bloque. Y de poder avanzar con los proyectos en bloque. Y en los consensos con los otros bloques en los que se pueden, digamos. Por sobre todas las cosas, los que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, vamos a escuchar, chicos. Llega Ramón Rios Eco, todos los candidatos. Aplausos. 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 Buenas noches para todos los medios. También para todos los compañeras y compañeros que nos están acompañando. A los diputados, a los intendentes. Entonces, bueno, contarles que ha sido una jornada larga, una jornada con algunas complicaciones que todos conocen, que tienen que ver con los problemas que liberó las máquinas, el voto electrónico, el papel electrónico, el voto electrónico como se denomina, tuvo algunas dificultades que nos abran mucho la atención y que luego del recuento, luego de comprobar con el telgrabá, vamos a resolver si hacemos alguna presentación judicial o no. Por otra parte, felicitar al gobernador, al gobernador electo por el triunfo. Felicitar a Horacio Pechiquiroga, a Sobis, a todos los candidatos que han participado en la democracia y que tiene que ver con eso, con la participación y con la libre elección de nuestros representantes. Así que, de parte nuestra, con Darío, con Oscar, con los diputados y diputados electos que están acá, agradecer a la militancia profundamente por el compromiso. El trabajo que han tenido que ha sido intenso, que ha sido muy comprometido y que de alguna manera tiene que ver con eso, con creer en la democracia, creer en nuestras ideas, creer en las ideas profundas que tenemos no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional fundamentalmente con un proyecto de país. El triunfo del MPN se debe básicamente a un factor determinante que nosotros entendemos que tiene que ver con la extensión territorial que ellos tienen, las intendencias, el auquel profundo que tienen, que han sido determinantes a la hora de conseguir una diferencia sustancial respecto de la fórmula nuestra. Hemos recorrido, hemos recobrado la intendencia de Centenario, que pide un fuerte aplauso para la intendencia de Centenario a los diputados. que nos iba a ganar la intendencia y bueno, tiene que ver con la gestión. Así que bueno, estamos a disposición de los medios, si querés hacer alguna pregunta. ¿Qué es lo que nos va a hacer? La diferencia es lo que nos va a hacer. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Sí, primero nuevamente felicitar a nuestra militancia, a cada una de las militancias y a cada uno de los militantes por esta excelente campaña, la verdad que son el ojo para ellos. También al pueblo neuquino que ha hecho una elección en un proceso por parte del electorado sin ninguna irregularidad por parte de los votantes. Entender y reconocer según los datos oficiales un claro triunfo del actual gobernador en una elección plagada de irregularidades informáticas. También hay que ver lo que no vuelva a suceder. Los neuquinos y las neuquinas no nos merecemos esto. Felicitar no solamente a Javier, sino a José Río Seco. Y nuevamente a todo el pueblo neuquino y a nuestra gran militancia que la verdad se cumplió la cancha. Muchas gracias a todos. La verdad es que nosotros tenemos encuestas que nos daban ganador y tenemos todas las encuestas a nivel nacional que han ganado por dos puntos, por tres puntos, algunas con más diferencia. Pero a pesar de eso, nosotros entendemos que la extensión territorial y el tener intendentes tan anclado al interior hacen que esa encuesta no se pueda reflejar. No se puede reflejar porque se hace en los lugares donde quizás hay teléfono de línea. Entonces juega una diferencia sustancial. Entonces hay que reconocer que el trabajo de la directoría que tienen ellos y el aparato estructural del Estado, que naturalmente siempre lo usan, puede ser que ocurra eso. Así que no, no. Todas las encuestas nos daban ganador. Y todas las encuestas, cualquiera que le pregunto, este era desde el último al primer encuestador, nos daban dos, tres, cuatro, diez puntos de diferencia. Pero bueno, nosotros hicimos un análisis muy detallado con Darío y con Oscar de cada una de las localidades. Y a luz vista de la diferencia que hay en las localidades pequeñas, claramente esa diferencia puede ser real. ¿Y las proyectoras influyeron? Este bien es relativo. Las proyectoras es relativo porque siempre se disputa el voto dentro del espacio de la cabeza del candidato de gobernador. No, yo creo que se influyó mucho la división de la oposición, digamos, en el caso de Horacio, en el caso de Sovich. Esa dispersión hace, inclusive, que yo tenga menos diputados que en la gestión pasada. Así que bueno, creo que hay que seguir trabajando. La lucha continúa. La lucha continúa, compañeros. Sabemos que no es fácil encontrar el aparato, pero lo tenemos claro y hemos dirigido este espacio, estar acá de este lado. Así que vamos a seguir trabajando para ganarle el futuro y para trabajar porque tenemos un año muy duro para reconstruir la Argentina, para empezar a trabajar para construir la unidad nacional que tanto necesitamos con nuestra candidata, seguramente, que va a ser Cristina Kirchner. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que estamos entre 9 y 10 diputados propios, con un bloque único. Así que creo que vamos a ser la primera y minoría. Ahí está la explicación de la colectora y la explicación de él. Pero bueno, así está. Estaríamos 9 y 10 diputados casi. Ramón, ¿cuánto influyó el voto electrónico? Influyó... La verdad que, como decía acá el convenio Darío, hubo muchas irregularidades porque ustedes saben que uno votaba una cosa y salía otra. Pero la verdad que fue en 10 y 12 máquinas. Esas 12 máquinas no generan un cambio sustancial respecto, digamos, del resultado. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser objetivos. Y nosotros lo atribuimos a que hicieron el mejor trabajo que nosotros y que tienen una extensión territorial y además tienen una caja del Estado. Que bueno, por más que nosotros nos enojamos, lloramos, pero la verdad es que la tienen y que seguramente nos replanteará generar otra estrategia por parte nuestra. Creo que hubo muchas irregularidades y que hay que corregir rápidamente eso, pero que de ningún modo puede cambiar la orientación del voto en este momento. ¿Qué te genera, Ramón, que el candidato de Macri haya quedado en tercer lugar? Bueno, para nosotros es una alegría porque nos da la pauta lo que va a pasar en octubre cuando volvamos a la presidencia de la Nación por Cristina. ¿Qué impacto creen que tendrá esta elección a nivel nacional? Y la verdad que el impacto puede ser relativo. Quizás Macri puede venir a abrazar a Gutiérrez, pero la realidad es que el cambio ha salido tercero, digamos. Yo creo que hoy Macri claramente es un piantagoto total, porque el cambio de gracia lo quiere tener en la lista. Así que yo creo que tenemos que prepararnos como militantes para salir a seguir caminando a la provincia, muchachos, porque hay que trabajar para el gobierno nacional. Así que nada, eso creo que el anclaje del MPN y el territorio que tiene y la caja que tiene hace que gane. Todas las encuestas, cualquiera diría, bueno, estamos enojados, vamos a anunciar fraude, pero siendo muy responsables y muy objetivos, creo que terriblemente nos han ganado bien. Hola, ¿qué tal las preguntas? Listo, chicos, muchas gracias, perdón por la espera, pero venimos desde el interior. Un abrazo para todos. ¿Qué está bajando? Bueno, ahí la palabra del candidato Ramón Ríoseco. Vamos a ver si podemos tener la palabra. ¡Aguanta Cristina! ¡Aguanta Cristina! ¡Aguanta Cristina! Gracias. A Ramón. Compañero, ¿tenés un minuto? Un minuto. ¿Cómo está, compás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, bueno. Gracias por todo. Bueno, estamos en vivo. Para Comunicación Popular, Ramón Rioseco. Primero, felicitarte por la gran elección. Muy bien lo dijiste. Enfrentábamos el aparato enorme del MPN. Tremendo, tremendo. ¿Cómo fue el día tuyo hoy? ¿Cómo lo viviste? No, bien, con muchas sensaciones, con mucha ansiedad natural. El último día siempre tiene mucha ansiedad. Pero con mucha tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto. Nosotros, bueno, en nuestra ciudad ganamos el 60%. Eso denota una gestión y una trayectoria y un trabajo histórico, ¿no? Y con respecto a la provincia, hacer objetivo, felicitar al gobernador, porque ganó bien, no echarle la culpa a las máquinas. Territorialmente creo que ganaron bien, tienen intendentes muy anclados. Y eso lo fortalece mucho a la hora del voto cuerpo a cuerpo, ¿no? Así que hay que seguramente juntar más fuerzas, juntar más mayorías para disputar la próxima elección. Ahora, Ramón, Neuquén es la punta de lanza. ¿Tiene que replicar en todas las provincias? ¿Macri está derrotado? Bueno, Macri claramente es un piantaboto. Macri hoy ni siquiera lo que cambió lo quiere llevar de candidato, porque claramente le genera, digamos, un espanto de voto, porque la situación del país es muy grave, la caída de la actividad es muy grave, la caída del consumo es muy grave, y la verdad que estamos muy preocupados, porque si sigue esta caída tan profunda, yo tengo dudas de que llegues a octubre. ¿Tienes dudas de que llegues? Sí, sí, la verdad que sí, porque es insoportable, no tanto en esta provincia, pero sí en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias donde la situación económica es extrema para los vecinos, para las familias, no alcanza la plata, entonces la verdad que a nosotros nos preocupa mucho. ¿Cómo ves el panorama aquí al lado, los vecinos de Río Negro, con el compañero Soria? Bien, bien, con el mismo problema nuestro, va a tener que trabajar fuertemente para anclarse en el territorio y tener una fuerte estrategia, ¿no? Al tener el aparato del Estado se hace muy complejo en las localidades pequeñas, y si la diferencia no es mucha, nosotros tenemos encuestas hoy, todas las encuestas nacionales nos daban ganador, pero a la hora del territorio ellos te ganan por esa razón, y nosotros no vamos a salir a... digamos, a denunciar un fraude cuando objetivamente, cuando uno se pone a analizar el número, se da cuenta que no hubo fraude, entonces hay que ser muy responsable y hay que ser buen ganador y buen perdedor. Compañero, ¿cómo a partir de mañana se tiene que empezar a gestar la unidad, pero la unidad en serio, no del pico para afuera, la unidad en los hechos? Porque en octubre tenemos que tener bien claro que el enemigo es Mauricio Macri y que el límite es Macri, Vidal y Larreta. Exactamente, yo creo que sí, que nosotros queremos seguir trabajando con los compañeros del PJ, con los compañeros de las distintas corrientes para conseguir esa unidad. En Neuquén ya lo hemos conseguido, creemos que podemos hacerlo a nivel nacional y bueno, estamos trabajando para ese objetivo. Cristina está muy bien posicionada, Cristina mide 43 puntos capital, acá en la provincia de Neuquén. Así que bueno, tenemos que acompañarla, tenemos que convencerla de que sea nuestra candidata y que lo haga en el nombre de los argentinos que están sufriendo tanto. La verdad que tenemos muchos problemas estructurales y que hace falta un gobierno de unidad popular, un gobierno de mayoría que nos permita recobrar, digamos, el camino del crecimiento, el camino del desarrollo, el camino de la industria, el camino de la asistencia de tecnología. Compañero Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jumba. Gracias. Bueno, teníamos... ¿A quién tengo acá? Ah, no, no, Martín no. Girame acá un poquito. Perdón por la desprolijidad, no sé cómo estamos de luz. Fíjate cómo estamos de luz. Bueno, teníamos ahí en exclusiva la palabra del candidato. Perdón la desprolijidad, el búnker se está desmadrando. Teníamos la palabra en exclusiva para quien quiere oír que hoy es Revolución Popular de Ramón Río Seco. Clarito, clarito. No le echamos las culpas a las máquinas, pero ojo, a estar atentos con el voto electrónico, cómo repliquen las demás provincias. No queremos voto electrónico en la República Argentina, porque sabemos que voto electrónico igual fraude. Acá Ramón fue muy cauto y contundente. 12, 13 máquinas que no funcionaron, no nos cambiaban la elección. Sí, el aparato del movimiento popular neuquino, y es así, muchachos. Lamentablemente es así. Ahí me estaban pidiendo que haga un análisis, lo vamos a hacer seguramente en el día de mañana. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, consulta popular en el centro de Neuquén. Vamos a estar caminando una hora, haciendo lo nuestro, la consulta popular. Y en un rato nada más, calculo que yo media hora, vamos a estar en los festejos del movimiento popular neuquino para charlar con los votantes del MPN. Le vamos a preguntar por qué eligieron votar por el MPN, y si Cristina Kirchner es candidata, ¿a quién van a votar en octubre? ¿A Cristina o a Mauricio Macri? A todos, y a todas, y a todes, como le gusta decir a Omar, que me cuesta, me cuesta horrores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar prendidos a Revolución Popular, a quien quiera oír que oiga. Ha sido una jornada larga, que va a continuar, va a continuar. No paramos, hicimos muchos kilómetros, viajamos muchas horas para estar aquí, para llevarte el minuto a minuto. Ahí también agradecer a los colegas de C5N que tomaron el material nuestro, con el presidente de la Junta Electoral y lo subieron, un agradecimiento para C5N. Quedate prendido, quedate prendido a comunicación popular, a los medios alternativos, porque en un rato nada más nos vamos a meter en la boca del lobo, ¿será? No, vamos a ir con respeto, como hacemos siempre, y vamos a ir a preguntarle a la gente por qué se la juzgó por el MPN y no por el cambio, no por Mario Río Seco y Unidad Ciudadana. Como les digo siempre, apaguen el televisor y enciéndanos a nosotros, los medios alternativos de comunicación popular. Menos C5N y después apaguen el resto, muchachos. Nos reencontramos en un ratito, calculo que en media hora, 45 minutos, nuevamente en vivo desde los festejos, ahí en el Parque Central del MPN. Gracias a todos y a todas.